El amor no siempre es lo que para CCI se puede contar en diferentes lugares. En la historia aprendemos del amor y la perdida. Recordamos cómo la familia convierte en los enemigos en amantes. Vemos en dos hombres a provocar el máximo la vida. Este es el Good Luck Albert. Sino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo... Buenos días. Buenos días, mi amor. Un cuello era un proveedor hermoso. Dylan nunca parecía ser su fuente para Alex. Necesitaba encontrar el armón de algo nuevo. Yo necesito ir a trabajar. Volver pronto. Vamos, nos vemos a las cinco. Adiós. Adiós. Estoy contento de que se ha ido. Yo necesito un hombre ideal. Espero que es entres uno entonces. Estúpido. Y él, ¿así son mis llaves? Chicos, díten. Esto es mi culpa. No se lastimen unos a otros. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Siéntete. Necesito decirte algo a los dos. ¿Qué podría decir para ayudar a esto? Lo siento. Lo siento. ¿Qué? O dos aquí sé dónde se pon malo. Estoy embarazada. En este momento, todos sabían que no sabían que si era el padre guiado un conflicto entre la perraja y el hora rota. ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Ato Miguel, como deben no sabían quién es el padre del niño y sin! Alexa, alguien tiene que criar al niño ellos mismo. Esto no es tan malo como bienlos y aprender. Alexa, 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 Alexa. ¿Qué es? Es un Albert. El vive estaba bien corrado. Considaron juntos. Siestas juntos. Jugaron juntos. Aprendito juntos. Aprendimos a amar juntos. ¿Qué es? ¿Qué es? Aprendimos a amar juntos.